Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de matemáticas y vamos a trabajar un nuevo número. Vamos a ver, ¿se acuerdan de nuestra parejita del 2 con el 0 que se unieron y formaron un nuevo número? ¿Qué número formaron? El número 20. Muy bien, y esta parejita tuvo unos hijitos. Vamos a conocer al primero de sus hijitos. Vamos a hacer un recordatorio. El número 21. Ese es su primer hijo. Su segundo hijo es el número 22. Y su tercer hijito es el número 23. Y 3. Recuerden que todos empiezan con la mamá, ¿ya? Con la mamá. ¿Quién es la mamá? Ella. Ella es la mamá. Todos van a empezar con la mamá, ¿ya? Y luego los hijitos cambian. 21, 22, 23. Ahora sí, ya que hemos hecho el repaso de esta familia, vamos a ver nuestras decenas, ¿ya? Vamos a ver. Acá tengo dos tazones, dos pomos. Voy a poner mis caramelos en mis pomos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Diez caramelos. ¡Oh, oh! Ya no me entra más. Ya tengo mi decena. Ya tengo mis diez caramelos en mi pomo. Vamos a ver en el siguiente pomo porque todavía me falta para llegar a 23. Estoy acá en 10. Miren todo lo que me falta. Vamos a seguir. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ya está lleno mis caramelos. Y llegué hasta acá. Miren los caramelos que todavía me faltan poner. Vamos a ponerlos fuera. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Ya está. Ahora sí, ya puse todos mis caramelos. Y vamos a ver cuántas decenas tengo. ¿Cuántos pomos con diez caramelos tengo? Dos. Muy bien. Entonces tengo dos decenas. Vamos a poner acá dos. En la D. Acuérdense que la D es primero. Dos. ¿Cuántas unidades, cuántos caramelos quedaron fuera de mis pomos? Vamos a contar. Uno, dos, tres. ¿Cuántas unidades? Tres. ¿Y qué número formé, chicos? Veintitrés. El hijito del veinte. Veintitrés. ¿Qué número? Veintitrés. ¿Cuántas decenas tiene el número veintitrés? Acuérdense que las decenas es el primer número. El primero. ¿Ya? ¿Cuántas decenas? Dos. ¿Cuántas unidades? Es el segundo. Tres. Ahora vamos a hacer nuestra recta numérica. Vamos a alzar un poco más esto para hacer nuestra recta numérica. Listo. En nuestra recta numérica, ¿a qué número vamos a llegar el día de hoy? Al número veintitrés. ¿Y qué número empiezo? En el número cero. Busco mi número veintitrés. Hago mi circulito y tengo que llegar hasta donde está mi punto. Ya está. Llegué a ser mi número veintitrés. Y eso es súper papaya para ustedes, ¿verdad? Ahora vamos a ver el libro. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro libro de matemáticas. Matemáticas. Y vamos a ir a la página número setenta y tres. ¿Ya? El que tiene un siete y un tres. A esta página. Setenta y tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Vamos a trabajar el número veintitrés. Voy a colorear veintitrés cuadraditos. Voy a dibujar veintitrés cosas. Lo que ustedes deseen. Pelotas, mariposas, monos, tazas. Lo que ustedes quieran. Y luego van a trazar su número veintitrés. Luego de trazar su número veintitrés, hacen su recta numérica. ¿Ya? Eso ya lo saben ustedes. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro libro que dice Collage, trazos y grafías. ¿Ya? Collage, trazos y grafías. Y vamos a ir a la página cincuenta y cinco. ¿Ya? A esta página. A la página cincuenta y cinco. ¿Dónde está nuestro número veintitrés? Y vamos a trazar el número veintitrés. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar su cuaderno. ¿Qué es lo que van a hacer en su cuaderno? Su tabla de decenas y unidades. Recuerden que pueden dibujar sus pomos, un círculo y trabajan sus decenas y unidades. ¿Ok, chicos? Eso es toda la tarea. Entonces, ¿qué número hemos aprendido? El número veintitrés. ¿Qué es? Como su mismo nombre lo dice. Veinti. ¿Y en qué termina? Tres. ¿Ya? Está muy fácil. Les mando un besote y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Cuídense.